¡Hola! Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Por si no me conocéis, yo soy María, podéis encontrarme en todas partes como Bórpora, Porpita y todo lo que voy a enseñar en este vídeo va a estar en la cajita de información del mismo que luego me preguntáis, pon enlace, no sé qué, están siempre en la cajita de información, ¿vale? Bueno, en este vídeo os quiero enseñar alguna ropita que me ha llegado de la web GAMIS. Ya sabéis que GAMIS está haciendo, ya lo sabéis, imagino yo, porque habréis visto más vídeos y seguís a más compañeras youtubers los habréis visto. Y esta es una web de ropa asiática que está enviando ropa a varias youtubers, entonces, entre ellas yo. Y nada, lo que han hecho es que nos han dado a elegir unas prendas de la web, las hemos elegido completamente a nuestro gusto y criterio y tardó bastante en llegar, ha tardado un mes y pico y de hecho todavía no me ha llegado el pedido entero, pero como se está acumulando bastante ropa he decidido hacerlo ya. Porque además me estoy dando cuenta de que algunas de las cosas que yo tengo aquí ya están agotadas en la web. Entonces voy a ir haciendo a medida que me lleguen paquetones grandes, porque así si algo os interesa nos aseguramos de que esté. Si os está gustando el labial que llevo es este, es el Hypno de Ofra. Y es muy bonito y muy fijo. Recomiendo mucho los labiales estos líquidos de Ofra. Y bueno, en este vídeo quiero enseñaros las cosas que en mi forma de ver merecen la pena y las que no. Yo no voy a decir que todo es una porquería, como he oído alguna gente decir, porque no es real. Hay algunas cosas que están muy bien y después hay otras cosas que en la foto parecen una cosa y después son otra. O que realmente después las telas, la calidad, etcétera, no están bien. Y también está el problema de las tallas. Cuando yo hice este pedido, porque yo ya llevo varios pedidos a páginas de esta asiática, y al principio me daba miedo que las tallas fueran muy pequeñas y pedía bastante grandes. Y me he ido dando cuenta de que ya se van adaptando, porque la verdad es que eran demasiado grandes algunas de las cosas. ¿Qué pasa? Que ya me empecé a guiar por la tabla, que hay una tabla de medidas, que eso está bastante bien, de centímetros a lo que se corresponde cada talla. Claro, como tardan tanto, pues si no vais a cambiar de talla en un mes, perfecto. Pero como en mi caso es que yo estoy a dieta, llevo a dieta desde octubre o por ahí, ¿qué pasa? Que en un mes pierdo peso. Entonces, el pedido lo hice hace un mes y pico, un mes y dos semanas o algo así. Y en ese periodo, pues he perdido peso. Entonces hay ropa que me viene un pelín grande, como una talla grande. No obstante, ropa que me estoy poniendo, porque son pantalones y cosas que con un cinturón me las adapto, o si son partes de arriba, no se nota tanto que son grandes. No todo, ¿eh? Algunas cosas están bien. Así que sin más, voy a ir por orden de tipo de prenda, y así os digo lo que creo que merece la pena y lo que no. La primera es esta camiseta, es una camiseta básica negra, con esta creo que he acertado en la talla, y es que yo tenía muchas ganas de una camiseta de estas de tiritas aquí, porque me parecen muy sexys. Se las veo puestas a compañeras y siempre digo, me voy a comprar una, igual que los sujetadores que tienen tiritas que también me gustan, y también tengo uno que os lo enseñaré pronto. Pero eso, que este tipo de camisetas me parecen muy chulas, parece que es una camiseta muy básica, pero que ese punto pues las hace destacar un poco. Así que esta es la primera prenda que ha llegado de esta web, y lo que os digo, con esta sí considero que he acertado, la talla me está perfecta, el tejido es bueno, es elástico, se ajusta muy bien, y me gusta un montón, y sé que me la voy a poner y que me la vais a ver. No sé con los lavados si se irá estropeando mucho, pero de momento es uno de los aciertos. La siguiente está en una camiseta muy extraña, pero es que a mí estas cosas negras con encaje se me vienen a los ojos para conciertos, porque ya sabéis que los músicos solemos actuar de negro, los músicos de música clásica, entonces este tipo de cosas siempre se me vienen a los ojos para eso, de negro. Entonces la vi así como muy barroca, con tanta tela así caída y la pedí. Creo que me está un pelín grande, pero si es para conciertos me da igual, porque siempre quiero libertad para poderme mover en condiciones. Y bueno, es una camiseta como veis que tiene unas mangas así como... Tiene como una doble manga y tiene un encaje debajo al codo, va al codo como veis. Esto está como suelto así, y bueno, tampoco la veo... O sea, también creo que es bastante acierto. Me la ve muy mona, no sé, a mí me gusta. Tiene eso, las dos mangas así caídas como muy barrocas, por debajo tiene encaje, pero claro, es el forro, no se ve más que la parte de aquí. Y no sé, como la veis, a mí me gusta. Abro un pelín el marco para que la veáis más entera, pero bueno, ya con estos vaqueros no pega, pero imaginaosla con un pantalón negro de vestir, o con un legging brillante o algo así. No sé, yo la veo muy graciosa, original, está chula. De las dos anteriores os informo que he pedido L y me están bien, y de estas no sé por qué he pedido XL y me quedan grandes. Pero es que me da igual porque es que son muy bonitas. Son así... ¡Ay, qué pena que me estén grandes! Porque bueno, de todas formas son así, son estilo un poquito oversize, y yo me las estoy poniendo con rebecas encima. Y digo melas porque me las he pedido en tres colores. Ya sabéis la obsesión que tengo yo con el tema de las estrellas, entonces me las he pedido en tres colores. Y bueno, yo creo que a la manga le voy a meter un dobladillo porque es muy larga, como podéis ver. Y entonces quizás le meto un dobladillo. Luego ya veis que suelta, pero que eso ya os digo que no me importa porque me las estoy poniendo con Rebeca. Y bueno, ya os digo, estas son XL y seguramente si hubiera pedido una L estaría mejor. Sobre todo el tema de manga y que está un poco larga. Pero bueno, ya os digo, no sé, a mí da igual. También me las puedo meter por dentro del pantalón. No sé, que eso ya es cuestión de gustos. Pero como os digo, esta me la he pedido en tres colores. Esta que tiene la parte... o sea, las estrellas azules y la camiseta gris. Esta que tiene la parte del fondo blanca y las estrellas grandes negras. Y esta que es roja con las estrellas también negras. Si no fuera porque me quedan un poco más grandes de la cuenta, de verdad que es que serían de mis camisetas favoritas. Esta está muy bien la calidad. No me hace mucha gracia que lo dentro es blanco porque como me están grandes se ve. Así que por eso os digo que le voy a poner algo aquí. O quizás le meto un elástico directamente en el puño y se ve la manga agullonada. Eso parece que puede estar bien. Pero bueno, la calidad está bien, tienen buena caída, son finitas. Pero eso, yo me las estoy poniendo con rebecas encima y quedan muy chulas. Y estas a mí me gustan. Y me las estoy poniendo, ya os digo, me las estoy poniendo un montón. De hecho estas ya están todas lavadas. Han pasado por la lavadora y no se han destruido. Esta es la siguiente de este pedido L y como veis es mejor que la XL. Tengo que cambiar el chip de eso porque siempre las pido muy grandes pensando que las tallas chinas son más pequeñas. Y al final es que tengo un montón de ropa que me está grande. Entonces tengo que cambiar el chip y acostumbrarme ya a pedir L o M. Entonces por haceros una idea, yo ahora tengo una 38-40 y tengo que pedir ML. Depende si queréis que os quede más entallado o menos. Bueno, esta estaría entre un jersey y una camiseta porque la telita es de algodón pero es un poquito más gordita. Bueno, tiene volantes por todas partes. ¡Ole! ¡Ole! Es un poco flamenca, ¿no? No sé. Bueno, tiene el volante aquí. Yo de estas cada vez que las veía me daban un poco de... Me gustan verlas pero me daba miedo que los volantes me fueran a hacer muy anchas. Pero como ahora estoy más delgadita pues me he atrevido. Y la verdad es que me gustan, me hace gracia. Las mangas son un poco largas también. Si me dejo, se me caen, ¿veis? Y tienen aquí un elástico pero está un poco flojo. Entonces no sé, quizás le meto aquí también... Me voy a meter a costurar al final. Pero no sé, en general me gusta. Esto le da un punto. A mí me gusta mucho el gris. Voy mucho de gris. Y de calidad esta está casi mejor que todas las demás. Es una tela más gordita y más suave. No sé si lo podéis apreciar por la caída. O si me acerco podéis ver que es un tejido gordito así elástico pero gordito. Y es muy agradable. Así que esta... De momento lo que son camisetas voy acertando. Aquí tenemos un caso de que lo de las tallas es un poco relativo. Esta es una XL y no tiene nada que ver con la de las estrellas. Es bastante más entallada para que os hagáis una idea. Esta en las fotos de la página parecía otra cosa de lo que después llegó. Aunque no me disgusta pero en la página parecía... De hecho os pondré fotos de la página de las cosas así que la comparación no me haga gracia. Parecía un jersey. Parecía más gordito y es totalmente algodón finito. Esta también me la habéis visto ya en Instagram. Me la pongo mucho con Rebeca porque me gusta... Es muy básica. La veo un color muy ponible y bastante básica. Y me la estoy poniendo así mucho con vaquero y una Rebeca para ir a trabajar, etc. Y también, no sé... Es que no sé qué más se le puede pedir. A mí me parece bien. También tiene las mangas un poco largas. ¿Qué pasa? ¿Que las asiáticas tienen los brazos muy largos o qué? Me la dejo puesta para enseñaros un par de cardigans. Que ahora se dice cardigan pero vamos, son Rebecas de toda la vida. Bueno, no pega con la camiseta pero para que... No me la voy a poner aquí en paños menores. A ver, vosotros me entendéis. Bueno, este es el primero. Es un cardigan que se abrocha muy raro. También en la web parecía más gordito pero es muy fino. Es una cosa muy fina. Es casi más de adorno que de abrigar realmente. Y se abrocha así. Es un poco extraño. Y este sí que os lo digo que en la web parecía otra cosa. Además me está bastante grande. El hombro me está muy grande, como veis. Y bueno, sí, yo creo que me lo pondría de alguna manera. Pero no es lo que yo creía. No es lo que veía en la web. Abierto por aquí. A ver si me podéis ver todo entero. Bueno, eso. Es abierto así, un poco. Y bueno, las mangas también me están largas, como todo. No sé qué pasa con las mangas pero todas me están largas. Y sí, un poco una rebeca incomprensible. No sé, ¿qué pensáis? He puesto la cámara más alta para ver si las puedo enseñar bien enteras. Esta es el otro cardigan, o Rebeca. Que esta chula es así, también finita. No os vayáis a pensar que es un cardigan gordo que abrigue. Es una cosa finita de tela de camiseta, de tela de algodón. Para poner encima y dar un poco de estilo a lo que llevamos debajo. No se abrocha. Tiene una sola paja así que se quedan como les parece. Que a mí eso me hace gracia. Y este es un tipo de prenda que yo utilizo un montón. Las tengo en distintos tejidos, las tengo en distintos colores. Y es un tipo de... Este es muy mi look básico. Camiseta, Rebeca y un pañuelo. Es muy básico para mí para ir a trabajar y tal. Así que este también me gusta y tiene un tejido que me gusta bastante. Y esta sí me la voy a poner bastante, me la vais a ver seguro. A ver si podéis ver el detalle de... ¿Veis que tiene así un tejido como de cuadradito? Y estas están bastante bien. Me gustan. Voy a continuar con abrigos. Y aquí tengo un pedazo de acierto y un pedazo de error que... Madre mía. Voy con el acierto primero. Este es el primero y veréis. Es súper raro. Me parece un abrigo extrañísimo. Tiene un cuello así muy raro. Se abrocha aquí. Tiene una cremallera aquí. Es así como muy ancho. Y tiene unos bolsillitos aquí. Y es así como un globo. Es que me parece súper original. Ya sé que es muy grande y muy así no estiliza. Pero es que me encanta. Y es que me lo estoy poniendo un montón para ir a trabajar. Porque es que me lo dejo puesto. La telita es de Rebeca. No es una tela de abrigo. Aquí tiene un hilo que se lo tengo que quitar. Pero bueno. La telita es de Rebeca así gordita. Que no es una tela de abrigo que te lo tengas que quitar al llegar a los sitios. Yo me lo pongo en clase. Me lo desabrocho a lo mejor. Y estoy dando clase con el puesto. El cuello así tan grande me parece chulísimo. De hecho ya me lo habéis visto también en alguna foto de Instagram. Y la forma de abrocharse es muy rara. Porque tiene un botón ahí. Y luego lo que va abrochado es el cuello. ¿Veis? Tiene aquí una cremallera. Y lo que va abrochado es así. Para sacarlo. Así. Y bueno, lo que os digo. Que me lo estoy poniendo un montón. Con todo lo raro que es. Yo no he visto ningún abrigo así. Y mi madre me lo quiere quitar. Y ahora voy con la metedura de pata. ¿Qué es esto? O sea. No tiene nada que ver con el de la web. En la web parece muy guay. Y aquí parece una bata. Y además tiene tela de bata. ¿Veis la textura? Es una bata. Además tiene un cinturón. Que es todavía peor. O sea. Con el cinturón todavía es peor. Es todavía más bata. Este. La tela es muy mala. Así de claro. Lo que pasa que yo decía. Yo quiero un abrigo rosa. Porque se lo veo a la gente también y me flipan. Y quiero un abrigo rosa. Y mirá. Seguramente me lo ponga para algo. Pero no sé. Para hacerme así alguna sesión de fotos o algo. Pero para la realidad es muy bata. Es una bata. Una bata. Voy a continuar con jerseys. Que aquí en los jerseys también hay algún que otro file. Pero también hay cosas que están bastante bien. Este es el primero. Este ya os lo he enseñado también. Porque también me lo estoy poniendo bastante. Es un jersey muy básico. Gris. Y tiene la particularidad de que la manga es así. Abullonada. Es la cosa única que tiene. Porque el resto del jersey es muy normal. Llega por aquí. Por la cintura más o menos. Y ya os digo. Es un jersey súper básico. Me lo habéis visto en vídeo. He grabado con él. Puesto. Porque es un color que pega con todo. Y también lo estoy utilizando un montón. Aparte es una lana que no pica nada. Que estas tiendas también. Puede haber lanas que sean un poco no suaves. Esta no. Esta está muy bien. Es agradable. Y no pica. Y este es un acierto. Este también está bien. Es un jersey negro básico. Que este lo quería yo porque he visto bloggers de moda. Que se ponen un jersey así un poco vasto. O sea, de un punto gordito. Y debajo una camisa blanca. Que se sale por aquí arriba y por abajo por la cinturilla. Entonces tenía que ser un jersey negro así básico. Con cuello anchito. Y con la parte de la cinturilla no muy larga. Para que por debajo sobresalga la camisa. Cuando me lo ponga así os pondré alguna foto. Pero también está bien. Este sí pica un poco. Entonces no me lo pondría sin nada debajo. Me lo pondría siempre con algo debajo. Una camiseta o lo que fuera. Porque la lana de este sí que es un poquito más tiesa. Y sí tiende un poco a picar. Pero bueno. Es una L. El anterior también es una L. Y es un jersey básico negro que no tiene más historia. Y está bien. De este no sé qué pensar. Creo que no me favorece nada. O sea, no me favorece nada el color. Pero aquí me hace un pliegue muy raro. Y las mangas son un poco cortas. ¿Veis? Que no me llegan al sitio. Y aparte es como que no salen progresivas. ¿No? Sino que de pronto hacen... Y hacen ahí el volante muy grande. Y bueno. Este. Yo creo que sí me lo voy a poner. Pero no tengo claro todavía si me favorece o no. Creo que no. Pero ya no sé si es el corte o es el color. O es que estas mangas me hacen un poco ancha. No sé. Siento como que me ensanchecen. Y no el espíritu. Luego de tejido está muy bien. No pica nada. Es un tejido también buenoso y suave. De tejido está muy bien. Pero es eso. Es que la manga es como muy corta. Me debería llegar el volante a la muñeca. ¿No? Y no me llega. Y nada. No pica. O sea, el tejido es genial. Si os gusta así. Si os gusta que la manga sea un poco corta. Está bien. Esto parece muy mono, ¿no? Parece precioso. Parece genial. Pero si me alejo... ¡Mirad por dónde llega! ¡Mirad por dónde llega! O sea, ¿qué es esto? ¡Es cortísimo! ¡Es cortísimo! ¡Es un top! ¡Jersey! ¿Sabéis para qué voy a utilizar este jersey? Para grabar vídeos. Porque me pongo así. ¡Ay, qué mona! Mira, las mangas que monas. De perlas. Y así no se nota ningún problema. Los malos irme a la calle con la barriga afuera. ¡Hola! ¿Estos son así o qué pasa? Es que yo, si llego a pensar que era así, ni de broma me lo hubiera pedido. No. Y es una L, ¿eh? El jersey de las perlitas es una L. O sea, que... Yo no sé, vamos. Este va a ser para grabar vídeos. Bueno, me he puesto el jersey negro básico otra vez porque ahora os voy a enseñar pantalones. El primero es este vaquero. Que la particularidad que tiene es que tiene aquí unas flores como de cuero y encaje. Y luego la parte de abajo de la pierna, como veis, es de encaje y la parte de fuera es transparente. O sea, se ve. Tiene esta parte así que se te ve la cacha. Y arriba no se te ve pero tiene ese bordado ahí de esto. Es también una L y ya os digo que he pedido L y me están todas un poquito grandes. No muchísimo pero todos un poquito grandes y todos los pantalones son L. Es decir, que para una 38-40 que tengo yo tendría que haber pedido M. Tenerlo en cuenta. Una L creo que corresponde a una 42-44. Siguiente es este. Es un vaquero elástico. También está ya L. Son todos L los vaqueros que pedí. Y bueno, todos me están grandes menos uno. Es una tela así muy rara como gastada. Es muy chula, la verdad. Esto también yo vi un truco en un vídeo que se le mete un elástico aquí en la parte de detrás. Y te los puedes ajustar mejor. Así que eso es lo que voy a hacer. Entonces eso. Este es L. Y este tiene el problema de que viene el agujero del pantalón sin abrir. Lo tengo que abrir yo con una tijerita. Porque si eso no te lo puedes meter el botón. Es que no viene abierto. Pero bueno, eso lo meto yo con una tijerita. Y bueno, lo que os digo. Me están grandecitas las L. Me tendría que haber cogido M en casi todos. O yo que sé. Bueno, este es L y me está un pelín suelto. Seguro. Este también es L. Es negro y es pitillo un poquito elástico. Y lo que tiene de particularidad es esta flor aquí bordada. Que es muy chulo. Y este sí que me está bien. No es pegado, no es un parche. Es bordado en el pantalón. Y este sí me está bien. Además tiene cinturita alta. Y se me queda muy mono. Y este pantalón es muy chulo. La verdad es que este queda muy bonito. Y luego yo tenía ganas de estos que imitan cuero. Este estilo. Y me pedí dos porque el modelo era diferente. Digo, bueno, alguno de los dos acertaré. Y bueno, este. Que me daba miedo al ser este estilo. Y este es XL. Y me está un poquito grande. No muchísimo. Entonces de este tendría que haber pedido L. Y este, bueno, es fino. Es una tela bastante fina. Tiene aquí abajo una cremallera. Como veis. Y luego tiene bolsillitos detrás que son falsos. Y los de delante no tiene. O sí, sí, delante sí tiene. Va con una cremallera por aquí detrás. Y tiene así la cinturita alta. Pero este sí me está grande. Y además no tiene donde ponerle cinturón. Así que este o le pongo un elástico. O ya veré cómo hago. Pero me gustan cómo quedan. Ya me los he puesto para salir. Y luego el último, que es este. Que también es así de cuero. Bueno, imitando cuero. Esto es cuero falsísimo. No huelen a plástico ni nada. Y lo que tiene de particular es que mirad. El forrito de dentro es súper calentito. Es como de borreguito así. Es súper calentito. Este sí me queda bien. Me queda clavado. Y tiene tres botones ahí. Tiene bolsillos por delante. Son de verdad. Y los de detrás son de adorno. Y esto tenía yo unas ganas. Y quedan muy guay, ¿eh? Quedan súper sexys. Muy chulos. Estos sí que me han gustado un montón. Tengo más cosas. Tengo accesorios y tengo zapatos. Pero como estoy esperando el resto del pedido. Así ya dejo. Y esas cosillas os las enseño en el siguiente vídeo. Cuando me llegue el resto del pedido. Entonces, bueno. Ya habéis ido viendo. Hay cosas de esta web que merecen la pena un montón. Hay cosas de esta web que no merecen la pena en absoluto. Yo creo que está bien también que eso. Os enseñemos ambas posibilidades. Porque puede haber cosas que os gusten. Y cosas que en la foto parezcan una cosa y después sean otra. Entonces aquí viendo estos vídeos pues os aclaráis un poco. Y además tengo muchas compañeras youtubers que los hacen. Con lo cual podéis ver un poco más de opiniones. Porque no todas pedimos lo mismo, obviamente. Es a nuestro gusto. Y nada. Espero que os haya resultado divertido. Aclaratorio. Ideas de outfit, etc. Os dejo por aquí mi último vídeo. Y por aquí debajo, como siempre, el canal principal y el de videoblog diario. Para que os suscribáis si queréis. Y nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Que muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Y os mando un beso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!